Ahora damas y caballeros sean bienvenidos a nuestro acto final Ahora mi asistente, la increíble estrella de último minuto ¡El oso mágico! Realizaré el escape definitivo de esta caja Mientras estoy completamente sumergido, vean Con una puerta fortificada de 90 kilogramos y 5 centímetros del vidrio más fuerte Condiciones que hacen imposible el escape En especial con... ¡Esposas! ¡Uso mágico! ¡Esposas! ¡Bien! ¡Ahí lo tienen amigos! ¡Observen! ¡Estoy imposibilitado! ¡Tendré unos segundos para escapar! ¡No olvides dejarme la llave maestra! ¡This is the moment! ¡Nom-dom está en apuros! ¡Ya vamos, nom-dom! ¡Ya vamos! ¡No te preocupes, Nom-Nom! ¡Te sacaré! ¡Ay, cielos, Nom-Nom! ¿Estás bien? ¡Habla! ¡Risas! Comunícame con la cadena, ¿sí? ¡Espera, espera, espera! ¡Puedo arreglarlo! ¡Risas! ¡El show de Nom-Nom! ¡Ah, vienen para acá! ¡Ay, esto se acabó! ¡Este iba a ser mi propio show! ¡Mi oportunidad de ganarle a los Corgis! ¡A Andy Vance! ¡A todos! ¡Mi carrera se acabó! ¡Espera, alto! ¡Nom-Nom! ¡Déjeme solo! ¡Pero Nom-Nom, solo escucha a la audiencia! ¡Te está llamando! ¡Nom-Nom! ¡Nom-Nom! ¿Qué? ¡Nom-Nom! 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 ¡Así es, chicos! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hiciste, Nom-Nom! ¡Ja, ja, ja! ¡Te amo, Nom-Nom! ¡Y yo a ti, fulano! ¿Oigan todos? Eso fue asombroso. ¡No puedo creerlo! ¡Ay, Nom-Nom! ¿Lo ves? ¡Ha sido un éxito! ¡Oh, no, 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 no! ¡Seamos profesionales! ¡Ah, claro, señor Nom-Nom-Nom, señor! ¡Felicidades, Nom-Nom! ¡Ja! ¿Ves? ¡Todo salió muy bien! ¡El público te adora, amigo! ¡Eres grande! ¡Mmm-mm! Nom-Nom, cariño, hablé con los directivos de mi cadena y la respuesta fue... ¡Que queremos que continúes por una temporada completa! ¿Qué? ¿En serio? Las actuaciones fueron un éxito para el público y queremos que los osos sean... ¡Copresentadores regulares! ¿Estaremos también en el show? ¡Espere! ¡No! ¡No, no, no! ¡Porque son parte del trato! ¡Son un montón de pasantes! Volarse robará el show, como siempre. La audiencia ama la química que hay entre ustedes. Para nosotros no hay show de Nom-Nom sin los osos. Así que, ¿qué dices, Nom-Nom? ¡Sí, señor! ¡Acepta el trato!